El karateka salvadoreño Jorge Merino, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, se colgó medalla de oro en Kumite menos 84 kilogramos senior del Campeonato Centroamericano y del Caribe que se desarrolla en Morelos, México. Mientras que Stephanie y Gabriela Izaguirre, también de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, junto a Helen Galán, se agenciaron bronce en la modalidad cata por equipo senior de la competencia. La Federación Salvadoreña de Taekwondo prepara a sus atletas para TK3, modalidad que será novedad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La FESAT desarrollará la próxima semana una evaluación técnica que será clave para definir a los tres seleccionados masculinos y femeninos que representarán al país en esta variante de la disciplina. Las atletas de natación artística Grecia Mendoza y Cecia Castaneda, beneficiarias de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, se encuentran en México participando en el V Festival Jaliciense de Natación Artística que se desarrolla del 2 al 5 de marzo. Con el objetivo de inspeccionar los avances en los escenarios deportivos que albergarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Jimena Saldaña, vicepresidenta de Centro Caribe Sports y Rolando Ayala, jefe de infraestructura del COSAN, recorrieron esta mañana las instalaciones del Complejo Deportivo El Polvorín, Palacio de los Deportes Carlos el Famoso Hernández, Estadio Nacional Las Delicias y la cancha de softball Pablo Arnoldo Guzmán. Por la tarde, Saldaña sostuvo una reunión con Dinora Acevedo, directora general y con representantes del área de transporte del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, para continuar ajustando detalles en la logística de la justa deportiva regional. La Federación Salvadoreña de Natación desarrolla este fin de semana el primer torneo MaxiMid en el Polideportivo de la Universidad de El Salvador. En el evento participan 315 atletas provenientes de 12 clubes. INDES. Construyendo el camino. INDES. Construyendo el camino.